El mensaje del alcalde Galán a Petro por el paro de camioneros en Bogotá. Por medio de las redes sociales en el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán envió un mensaje al presidente Petro solicitándole al gobierno que interviniera rápidamente en la solución de los bloqueos. Que depina y aclare la situación y no mande más mensajes contradictorios sobre el paro de los transportadores de carga. En las últimas 48 horas, en tres oportunidades nueve, ha dicho el gobierno, evalúen en qué sitios se pueden intervenir para prepararnos para intervenir e intervengan. Y cuando hemos estado listos para intervenir, nos han dicho que no. No porque eso afecte a la mesa de negociación, informó el alcalde. Además, agregó que el gobierno nacional tiene que definir y estamos listos a que depina. O bien, van a avanzar en esa negociación concreta y aterrizar la propuesta que permita levantar los bloqueos y garantizar que no tenga los problemas de abastecimiento. De derechos ciudadanos que se quieran movilizar en el transporte público. De problemáticas con ambulancias. Manejo de basura. Eso está en el marco de esa negociación. O bien, si consideran que no hay más posibilidades vía diálogo de resolver el problema. Y den la instrucción nacional de que el paro y los bloqueos que ha generado el paro se levantan con la fuerza pública. También expresó que la decisión que se tome debe ser una instrucción nacional. Estamos listos a actuar y listos a que el gobierno nacional define y aclare. Y no mande más mensajes contradictorios. No pueden evadir su responsabilidad.